Según la normativa española actual, todos los vehículos a motor deben tener contratado un seguro obligatorio. Ahora bien, hay determinados casos en los que algunos vehículos deben tener contratados dos seguros para poder circular según la legalidad. Estos casos específicos, según ha advertido la DGT, se trata de aquellos vehículos que llevan enganchado un remolque o una caravana de más de 750 kilos de MMA, masa máxima autorizada. La legislación vigente considera los remolques caravanas de más de 750 kilos de peso como remolques caravanas pesados y deben tener contratado su propio seguro obligatorio. De esta forma, el conductor que conduce el vehículo tractor principal debe tener en cuenta que tiene vigentes el seguro de su turismo o camión, además del seguro del remolque o caravana en cuestión. Para poder viajar con garantías y según la normativa vigente, además de tener contratado el seguro para ese remolque o caravana pesado, estos vehículos deben contar con su propio permiso de circulación, además de tener su propia matrícula de color rojo y su correspondiente inspección técnica ITV al día. Aunque no esté tipificado como delito, conducir sin seguro en vigor lleva aparejado una cuantiosa multa económica que va desde los 601 euros hasta los 3.500, según el tipo de vehículo y el tipo de permiso que el usuario no tiene. En el caso de los vehículos de tipo turismo, la sanción, según informa la DGT, es de 1.500 euros.